Mucha emoción y un ofertón Internet más cine de colección En tu casa y en tu sillón Ahora, escuchá con atención 0800 10 999 0060 Llamá y pedí la promo de Sion más Cubit Luz, Wi-Fi y acción Promoción válida para el servicio Sion 10 MB Desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2018 Consultar bases y condiciones en Sion.com Revolución Sonora Te ofrece mucho rock Entrevistas, actualidad Bandas en vivo, humor Y todo lo que necesitas Para terminar día bien arriba Revolución Sonora Los miércoles a las 19 Por conexión abierta Un movimiento que tus oídos No pueden dejar de sentir Entre vos y yo Vamos a disfrutar, conocer, aprender Y nos vamos a escuchar El idioma de los chicos Con su música Sus juegos Sus consejos Sus sueños Todo esto lo trae Neuen Rubio Porque Neuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse El más fuerte El más fuerte se hace presente El más fuerte se hace presente y se llama Neuen Rubio Escuchado todos los viernes a las 19 por Conexión Abierta Donde vos estás Relojes Elección De Suiza a la Argentina Inventores del doble movimiento Relojes Elección Relojes perpetuos Finísimos diseños vintage 117 años Manteniendo su prestigio intacto Pacífico Alto Paráromo Patio Bullrich Y ahora también en su joyería amiga de todo el país Elección Relojes Elección Un sello distintivo Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Solo para vos Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Radio Conexión Abierta Ganadora al premio Martín Fierro 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión Abierta Hoy más que nunca Tu medio digital audiovisual Ya comienza Frente al Tablero El primer programa radial dedicado al ajedrez educativo Terapéutico y pedagógico Donde el protagonista Será el juego ciencia Historias, anécdotas y curiosidades Información y entrevistas Frente al Tablero Conducido por Carlos Hilargo A auspician Frente al Tablero Queen Internacional OSPAT La obra social del personal de la actividad del turf Club Argentino La entidad decana del ajedrez argentino Club Obras Ajedrez Azerbaiyán Restaurant Dobartec En San Telmo Y Ruival Juegos Para la familia Hola que tal Muy buenas tardes Que gusto saludarlos Esto es Frente al Tablero El primer programa radial Dedicado al ajedrez educativo Una propuesta que semanalmente Ponemos al aire Ahora por Conexión Abierta Radio Online Junto a un grupo de amigos Alfredo Tabaman Y Andrés Pestileo Pero hoy Andrés tenemos con Ausente con aviso Exactamente Alfredito Bien, bien ¿Todo bien? Exacto Estamos contentos con el tiempo El clima Sí, sí Unas pocas cosas que tenemos para alegrarnos Si empezamos a mirar noticias No, no miremos noticias Está un poco feo Y acá estamos con el ajedrez Ayudando a la gente a pensar Y por eso apostamos al ajedrez educativo Nos gusta que el juego Ingrese al aula Como un método transversal de enseñanza Que el docente Se valga del ajedrez No solo para enseñar ciencia Sino también para transmitir valores Apoyamos al ajedrez educativo Porque con él Los chicos no compiten Sino que conviven Y así fomentamos Que lo más importante Es el aprendizaje Y no la premiación Esta es nuestra tercera temporada Vamos ahora por Conexión Abierta Nos pueden escuchar los martes Por www.conexiónabierta.com.ar Y también a través de las redes sociales Que en un ratito Alfredo ya la va a dar a conocer 26 de marzo Estamos con una temperatura linda De otoño Sí, hay alrededor de 20 grados Muy bien Quiero agradecer los saludos A los que nos acompañaron La semana pasada Con estas similitudes Del fútbol y el ajedrez Nos visitó el profesor Carlos Godoy Y el director técnico De fútbol Daniel Zagman De la primera división Del justo José Durquiza De caseros Donde los jugadores En la semana Además del entrenamiento físico Juegan una partida de ajedrez Dijo Carlos Tienen una hora De ajedrez En la semana Así que bueno Y los resultados Lo que contó Daniel Óptimos Óptimos porque quieren copiar Ese modelo Para otras instituciones Exactamente Así que nos ponen muy contentos Y fue un lindo programa Hoy vamos a realizar un tributo Traeremos del arcón De los recuerdos Una de las mayores postales De la historia Del ajedrez vernáculo Vamos a recordar Aquel match Que protagonizaron Los equipos de ajedrez De la Argentina Y de la Unión Soviética Esto sucedió En el Teatro Cervantes En 1954 Participaron 16 jugadores Y solo hay dos sobrevivientes Uno está en Moscú Yuri Averbach Y el otro Está acá Sentado junto a nosotros Sentado frente al tablero Decía Gabriel García Márquez Que la vida No es la que uno vivió Sino la que uno recuerda Y como la recuerda Para contarla Así que a nuestro invitado Y le damos las buenas noches Al gran maestro Oscar Pano Le vamos a preguntar Cuántos recuerdos puede tener De los sucedidos En nada más y nada menos Que 65 años Buenas tardes Hilario Sí Yo me acuerdo perfectamente Porque fue una competencia Muy importante Por lo menos para mí Lo era desde el momento En que Rusia Era la máxima potencia Del mundo Como estaba demostrado Y Argentina Ocupaba el segundo lugar En el nivel internacional De manera que hubo Una confrontación Muy a favor de Rusia Porque era Una dedicación Exclusiva Que tenían ellos Otro nivel Pero este Para nosotros Era muy importante Bueno Va a ser muy lindo Escucharlo También lo acompaña Su hijo Sergio Pano Que está De Cebador Oficial de Mateo Y acá enfrente al tablero Y después por ahí Si tenemos tiempito También Sergio Por ahí tiramos Alguna puntita Algún avance Que se está trabajando Con la plataforma De Pano Este Y me reía Porque digo De los que estamos Acá presente Incluso vos No habías nacido En la fecha De este match Marzo de 1954 Así que el maestro Nos va a contar algo Donde nosotros No lo pudimos presenciar Si tenemos tiempo Vamos a volver A leer un breve cuento Me refiero A nuestra corresponsal española Sara Rivera De Aranjuez Que semanalmente Nos alcanza Algunos cuentitos Así que si tenemos tiempo Tengo dos cortitos Probablemente Vamos a hacer tiempo Para leerlo Y bueno También saldrá al aire Un invitado Me refiero A mi colega Alberto Amato Del diario Clarín Amato es un especialista De temas políticos Vamos a recorrer Con él Lo que sucedía En el mundo En aquella década Del 50 Y en especial Y en particular Con la Argentina En 1954 Así que nos va A engalanar El momento Del recuerdo Del match De Argentina-Rusia Y ahora sí Mientras vamos Escuchando el primer tema Para comenzar Nuestro programa El día de hoy Martes 26 de marzo Te recordamos A vos papá y mamá Que si el chico Juega solamente Al ajedrez No va a aprobar El examen de matemáticas Pero si aprende matemáticas Jugando al ajedrez Ese conocimiento Esa emoción Quedará guardada Para siempre Ahora sí Nos sentamos Frente al tablero Y arrancamos Con esta música ¿Quiere comer sano? 1. Bajar su colesterol La diabetes Y la hipertensión Queen International Tiene la solución Reemplace sus cacerolas De aluminio Teflón Por recipientes Fabricados en acero quirúrgico Infórmese En www.queeninternational.com.ar De lunes a viernes De 9 a 17 Telefónicamente Llamando al 4392-2468 O 15 5007-2260 El Club Argentino De Ajedrez La entidad centenaria Del ajedrez argentino Te espera en su Escuelita formadora De valores Para niños Y adultos Estimula tu memoria Concentración Y autoestima Aprende a planificar Y a decidir Hacete socio Del Club Argentino Paraguay 1858 Informe Llamando al teléfono 4811-9412 O 4151 Llamando al teléfono Llamando al teléfono Está obligado A anotar Sus jugadas Hasta fines Del siglo XX La nomenclatura Utilizada Para describir Los movimientos Era a través Del sistema Descriptivo Así la jugada Inicial Peón 4 Rey Se transcribía P4R Sin embargo A partir de 1997 La Federación Internacional De Ajedrez FIDE Dispuso Que el nuevo Sistema Oficial Sería El algebraico Un procedimiento De coordenadas Con letras Y números Para representar Cada secuencia Hoy Nuestros oyentes Deberán indicarnos Conocí el movimiento Peón 4 Rey P4R Del sistema Descriptivo Por el cual Fue reemplazado En el algebraico Si no sabe La respuesta Igual puede participar Dando un me gusta Y un compartir En la página De Facebook Arroba Carlos Punto Y Lardo Punto Siete O al blog Arroba Diarios De Ajedrez Nuestras vías De comunicación Por Whatsapp 1141-81-1303 Por teléfono 4-300-9470 Por Twitter Sí Arroba Ajedrez Caiches Y por mail Frentealtablero Arroba Gmail Punto Com Bien Echa la pregunta Conocemos los premios Y las vías de comunicación Si te gusta el ajedrez Prendete a Conexión Abierta Frente al tablero Junto a Carlos y Lardo Te contamos Grandes historias Ospat La obra social Del personal De la actividad Del turf También quiere estar presente Junto al ajedrez Con otra apuesta saludable Para sus afiliados El ajedrez Y Ospat Una gran jugada Si querés aprender A jugar al ajedrez Y estudiar con los mejores Incribite en la escuela Deportiva de ajedrez Desde el Club Obras Clases en nivel básico Intermedio y avanzado Instituto Obras Educativo Abrida del Libertador 7.395 Esta es una crónica evocativa De una época golpeada Por el olvido En 1954 Buenos Aires Fue sede De uno de los matches Más atrayentes De la historia Del ajedrez Vernáculo El equipo argentino Se enfrentó A la Unión Soviética En los salones Del Teatro Cervantes El duelo El duelo se dividió En cuatro partidas Dos con blancas Y dos con negras Para cada una De las ocho parejas De rivales En cuatro días Entre el 16 Y 24 De marzo Se jugaron Las 32 partidas Y la URSS Se impuso 20 y medio A 11 y medio 65 años Después Solo quedan Dos sobrevivientes El ruso Yuri Averbach De 97 años Al que tenemos Muy lejos En Moscú Y el ingeniero Argentino Oscar Pano De 84 Sentado aquí Frente al tablero Tras el final De la Segunda Guerra Mundial Hubo que esperar Hasta 1950 Para que se reconstruyeran Algunas naciones Y se reanudaran Las Olimpíadas De ajedrez La Argentina Se había convertido En un rival De cuidado Además de los expertos Volvochang Guimar Pilnik Y Roseto Ahora estaba reforzada Por Neidorf Y Eliscase Dos de los 20 Ajedrecistas extranjeros Que se quedaron En el país Tras las Copas De Naciones Del 39 En la Olimpiada De Drubonik En Yugoslavia En 1950 La Argentina Fue escolta Del dueño De casa Y dos años Después En Helsinki Finlandia Repitió El segundo lugar Esta vez Detrás de la URSS Que hizo su debut En esta competencia El próximo enfrentamiento Entre ambos países Posiblemente sucedería La undécima Olimpiada De Amsterdam Prevista Para el 4 Y 25 De septiembre Del 54 Por eso Con 6 meses De anticipación Se organizó Ese match En Buenos Aires Del que se cumplen 65 años Con la excusa De un intercambio cultural Pero en realidad Era un test match Para probar La fuerza De nuestros jugadores Nunca olvidaré De ese viaje El primero Que hice en mi vida Un lugar tan lejano De mi país Me contó Vía Skype Hace un tiempo Yuri Averbach Desde su domicilio En Moscú Yo era el campeón Soviético De ese año Y jugué Con Pano Un joven De 19 Que era el último Campeón argentino Gané 3 a 1 Pero no fue sencillo Y la diferencia Pudo ser menor Me sorprendieron Dos cosas Me dijo El talento De Pano Y el fuerte interés De los aficionados Por el ajedrez Cuando terminó El match Dimos charlas Y simultáneas En varias provincias Anduvieron por Tucumán Santiago del Estero Catamarca Santa Fe Y Córdoba Sobre las causas De la victoria Me dijo Fue un match promocional Como más tarde sucedió En Uruguay O en Estados Unidos Triunfamos simplemente Porque teníamos Un equipo poderoso Y superior A cualquier otro Incluso Nuestra delegación No contaba Con el campeón mundial Votvignic Porque él le tenía miedo A los aviones Más de 1500 personas Colmaron a diario La sala del Cervantes Y recién El 24 de marzo Se realizó La jugada oficial Ese día El general Perón Con impecable Traje blanco Ejecutó el movimiento Peón 4 Rey En la mesa de juego De Neidorf Con Blanca Y David Bronstain Perón posó Para la foto Y se marchó Hacia el palco de honor Donde lo abordaba El presidente De la fada Juan Lorenz El presidente De la comisión De cultura Hablo del poeta Y cantor de tango Don Cátulo Castillo También estaba Rafael Castel Méndez Y los soviéticos Ragosín Presidente de la delegación Y un tal Ignatieb Que era el intérprete Después hubo una anécdota Muy conocida Entre Perón y Neidorf Y si tenemos tiempo La vamos a recordar Pero lo importante Que pasaron 65 años Del match Argentina A la URSS Y aún Se continúan Escribiendo Nuevas historias Muy bien Y con esta introducción Del tema Vamos a hablar ahora Con Oscar Pano Ya lo hemos presentado En varias ocasiones Vecino del barrio De Saavedra Proveniente de una clase media El hijo de Sara Y de Francisco Cuando llegó al hogar Ya estaban César Y Marta Sus hermanos Que a los 7 años Descubrió el ajedrez Que fue 3 veces campeón argentino Que ganó 2 zonales Que se clasificó para 6 El mejor fue en Gotemburgo En 1955 Donde finalizó tercero Y venció a Boris Spassky Que con 22 años Fue gran maestro Estuvo entre Los 18 mejores jugadores del mundo Que en el año 53 Ganó el campeonato mundial juvenil Que se casó Y tuvo 3 hijos Ernesto, Sergio y Ricardo Que ha participado En 11 olimpiadas Y que hoy lo tenemos acá Como un testigo De este hecho Que sucedió Hace 65 años ¿Qué cosas nos puede contar Que todavía A veces le giran En el recuerdo En su mente Sobre lo que pasó En aquella ocasión Oscar? Primero Responder al saludo De Averman Porque Somos amigos En el sentido De que nos hemos encontrado Muchas veces Él era un gran jugador Y sobre todo Un eximio finalista Él ha escrito Libros de finales Pero en realidad Nos sorprendió El hecho De que jugaran En el tercer tablero Porque nosotros Formábamos Con Naidor Volvuchan Y yo de tercero Y ellos Están Brostein Que eres Y Averbach Que tenía menos prestigio Que Taimanov Petrosian Geller Volkhevski Sin embargo Por el hecho De ser campeón Soviético En ese momento Lo pusieron En el tercer tablero Y casualmente Me tocó Conmigo Que somos La pareja Sobreviviente Porque todo Lo demás No están Esa competencia En el año 54 Para usted Marca algo especial En el debut En un torneo Internacional Y juega un match Y cumple años Mientras se va Produciendo las partidas Usted el 17 de marzo Cumplía sus 19 años Lo tenía también Le pasó también Por la cabeza Todo esto No El cumpleaños Me pasó desapercibido Porque se venía El cuco encima Y había que Prepararse ¿Y por qué Ganaron tan fácilmente Los soviéticos Oscar Si se puede decir Fácilmente En una partida En un match Yo no creo Que sea Un score Demasiado Abultado Porque en el fondo Lo que dijo Averbach Él estuvo Tecleando En algunas partidas Y por forzar O por más experiencia O algo Logró Una ventaja Pero este Estábamos más parejos Si se quiere Pero el resultado final Fue ese ¿Usted se había preparado Para jugar con él O se enteró acá La formación ¿Cómo fue? No, no Digamos Nos preparamos Algún tiempo antes Siempre con Volvochán Nosotros estudiamos Junto con Julio Volvochán Pero este Tampoco era Una dedicación exclusiva Estábamos atendiendo Nuestras cosas Y vimos que se venía El match encima Y había que prepararse Pero este Con la informática De hoy Hubiera sido distinto El asunto Porque hubiéramos mirado Las últimas partidas De ellos Pero acá teníamos Un año de atraso En la información Entonces era un problema Eso usted lo contó Ya en otras ocasiones Que a veces Estudiaban en el vuelo Cuando viajaban Hacia algún torneo Recién ahí Podían tomar Alguna revista extranjera Y mirar alguna novedad Porque Hemos dicho Que él era campeón soviético Que mejor que mirar El último campeonato soviético Y ver las partidas Por lo menos A mí me interesan Las de Averbach Para ver un poco Los planteos Etcétera No teníamos ese material Y por qué se llegó A este duelo Yo pongo acá En mi crónica Me tomo la licencia De decir que termina Siendo un intercambio cultural Pero que en realidad Era un test match ¿Usted recuerda A los pormenores Cómo se alcanzó esto? No, no La federación Manejó eso Y no sé De quién fue la iniciativa De la invitación Etcétera Argentina iba a ser La sede de la Olimpiada En el año 54 Después falló Un poco A último momento Y Amsterdam Copó la parada Y se hizo en Amsterdam Y el hecho De que ganó Rusia En Amsterdam Naturalmente Y nosotros salimos Segundos también Quiere decir Que estábamos En zona Como para Ser Un poco parecido Cuando se jugó Rusia contra el resto Del mundo Por los años 70 ¿Te acuerdas? Y el resto del mundo Éramos nosotros En ese sentido ¿No? Pero este Quería agregar Que el tema este De Bodvini Que no le gustaba Viajar mucho en avión Sí Pero ellos lo usaron No dijeron Esa excusa Como oficial No vino Smilov tampoco Porque ellos Tenían que jugar En el match Por el mundial En ese año Entonces no querían Ni mostrar Partidas de ellos Y preparar Guardarse Para el estudio Y la preparación Así que ellos Ellos no contaron Con dos tableros Importantes Pero no sé Si el resultado Hubiese sido distinto Porque El equipo oficial Por ejemplo En Moscú En la Olimpada del 56 Era Bodvini Que Smilov Y Smilov Brof Brof Tecniqueres Brof Tecniqueres Perdón El capitán Era Kotov Y le dijo A Naidor Dijo Y sí Tienen que jugar Los veteranos Los próceres Pero yo tengo Dos o tres equipos Que harían más puntos Porque estaban Geller Spanky Etcétera Que con más hambre La juventud Los llevaba A combatir más Hubieran hecho Más puntos Ellos ganaron Bien Pero nosotros Hubieran ganado mejor Entonces Eso era lo que era Rusia en aquel momento Porque después Cuando se desmembró La Unión Soviética Bueno Se encontraron Con otras provincias Que también Tenían grandes jugadores Se le caían Los jugadores Sí Les sobraban Completamente Parece el seleccionado Argentino Aunque está de capa caída Que también tenemos Demasiados delanteros Demasiados meocampistas Pero bueno Ellos no fallaban Ellos eran Me interesaba Si el tema En verdad Naidor Al que usted Alguna vez dijo Bueno Era un gran vendedor Si él también Tuvo que ver En vender Este proyecto Esta idea De traer a los soviéticos Al general Perón O fue una iniciativa Para usted También de parte del gobierno Bueno Había Un hombre Que tenía llegada política Que era Castel Méndez En aquel momento Vinculado a la GDS Y a la Federación Y es muy posible Naidor hablaba Con Lawrence Que era el presidente Y con Castel Méndez Probablemente Le han consultado Y él Están entusiasmados Seguramente Para hacer una confrontación De este tipo Pero no No trascendió periodísticamente La comidilla Esta De la preparación En la crónica Yo relato Que 1500 personas Colmaban la sala Casi a diario De lo que era El Teatro Cervantes ¿Había un alto grado De popularidad? ¿Se percibía eso? Sí Pero tal vez Un poco menos A lo que fue después La llegada de Fischer Con el Acá en la calle Corrientes Cortada Con el magistral Y el macho Con Petrocián Con Petrocián Que eso fue Escandaloso Y además Se agotaron Todos los Los tableros Todo el mundo Compraba los juegos Etcétera En aquel momento Igual había Siempre ha habido Mucho entusiasmo Pero los edificios Ya después Fue un poco Superlativo Pero la gente La gente en verdad Acompañó Y ellos dicen Hablan también De esa especie De fervor Que había por el ajedés Porque tuvieron que viajar A las ciudades O sea que en el interior También había una alta difusión De el ajedrez En la Argentina Había mucho En las provincias A pesar del poco Contacto que había Tucumán tenía Un gran ajedrez Mendoza Salta Y no tenemos Una vinculación directa Pero Argentina siempre fue Un país muy ajedrecista No sé por qué Pero se difundió En todas las provincias A ver Alfredo Digamos Que tiene que ver Con el ajedrez No Pero quiero ver Cómo era Digamos En esa época Estamos hablando Cuando Pano Tenía 18 19 años Los otros jóvenes Era muy común Digamos Que jugaran Al ajedrez O lo veían así Como una especie Con mucho respeto Como un bicho raro Por jugar al ajedrez No En la juventud Los chicos Son competitivos Les gustaba Solamente que había Una oferta De deportes Y de juegos Muy amplia Y el ajedrez Tiene su complicación Hay que dedicarse Un poco Tomar la mano Para no hacer Chambonadas Directamente Entonces No eran muchos Los que se dedicaban A estudiarlo Pero había muchos Que sabían Y le interesaba Y cómo le veían A usted Esta participación Internacional Digamos Con orgullo No, bueno Eso ya Cuando uno El año anterior Había ganado El mundial juvenil Y eso fue ya Un escándalo local De alguna manera Entonces después Sí, ya era Una especie de ídolo Por decirlo De alguna manera Y bueno Entonces Sí, había más entusiasmo En ese sentido ¿Cómo se manejó Con, digamos La popularidad De haber salido Campeón del mundo Después En algún momento Por ahí leí No sé si fue en el libro suyo Que escribió Arguiñariz Como que aprendió A hablar sin decir nada Como que también Había muchas entrevistas Como que en verdad El nombre de Pano Había quedado Bien marcado En los medios Bueno, sí Me podría haber dedicado A la política Porque hay muchos Que hablan Y no dicen gran cosa Bueno, bueno Está bien Entonces Bueno Vamos a escuchar Un temita musical Leemos dos avisos Y ahora tenemos Un amigo enganchado Para también hablar con él Ayer Estrudes salados Estrudes salados Dulces Y otras especialidades Dobarteclo Espera en la avenida San Juan 548 Reservas Al 4307 5235 Por mail Comidas Bien Vamos a hablar ahora Con un periodista argentino Siendo a las 19 y 25 Doy martes 26 Me refiero a alguien Que fue corresponsal De guerra en Etiopía En Somalía Y en Nicaragua Estuvo allá Siguiendo la caída Del presidente Anastasio Somoza En el año 79 Vamos a hablar Con Alberto Amato Que inició Sus palotes En la profesión En la revista Antena Allá por el año 73 Que fue secretario De redacción De la revista Gente Jefe de la redacción De la revista La Semana Y el diario Del juicio Fue secretario De redacción De la agencia Telam Y prosecretario De redacción De Clarín Titular de la catra De periodismo En la UBA Y en la universidad De Belgrano Y galardonado Con el premio Internacional De periodismo Rey de España Allá por el año 98 Un gusto saludarte Alberto Te habla Carlos Y Lardo Me acompaña Alfredo Tabakman Y también tenemos de invitado Al maestro Oscar Pano Carlos, ¿cómo estás? Bueno, has contado Todas mis glorias Tendrías que contar Las perdidas No, las buenas Simplemente Y lo lindo Es que bueno Vos sabés como yo Que esta producción Nos da muchas cosas Que ya entre la más preciada Están los viajes Y fue así como Hace 6 o 7 años Le cuento a la audiencia Conocí a Alberto Y lo mejor de todo Es que después de tanto tiempo Lo llamé Y el hombre me dijo Decime a qué hora Hay que salir No hay ningún problema Así que bueno Te agradezco mucho La gentileza De acompañarnos aquí Enfrente al tablero Gracias Carlos Y un gran abrazo Al maestro Al gran maestro Oscar Pano Muy bien ¿Vos te gusta el ajedrez? Sí, me gusta A ver El ajedrez jugó conmigo Yo no jugué al ajedrez Nunca Me retiré Invicto Tempranísimo Conocí esto Mil limitaciones Es una cosa apasionante Es una cosa tremenda Bueno Mira Junto al maestro Pano Estábamos recordando Una de las mayores postales Del ajedrez argentino Que fue En el año 54 La llegada De una delegación soviética Para jugar con los mejores Ajedrecistas argentinos Dado que ya habían pasado Nueve años Del fin de la segunda guerra mundial ¿Te animás a darnos Una pincelada De cómo estaba el mundo Allá por los años 50? ¿Cómo estaba el mundo? En el año 54 Sí ¿Vos sabés que...? Yo pienso que ese fue el año Fue un año tremendo Para el país Y para el mundo en general Yo creo que ese fue el año En el que se puso En marcha La verdadera guerra fría ¿No? Ajá Sino que Tuvieron que explicar Al mundo Que se enterara rápido Lo posible Cómo dos tipos Que habían sido aliados Para derrotar a Hitler De golpe En 5, 6, 7 años Habían pasado a ser enemigos Irreconciliables Claro Que fue lo más difícil De entender para el mundo Mira, el mes en el que llegaron Los maestros soviéticos Debutó el 1 de marzo De ese año Estados Unidos Hizo estallar una bomba De hidrógeno Ajá Que tenía 600 veces La capacidad De las que había tirado Hiroshima y Nagasaki Ah Todavía La Unión Soviética No tenía su bomba atómica Todavía estaba por estallar Me parece El caso Rosenberg Y demás Ajá Si no Si no los habían ejecutado Ya no me acuerdo No me acuerdo realmente Claro Pero ese fue El primer gran impacto De la guerra Ese y otro más Estaba bajo asedio Bien fu Que era Indochina Que después va a ser Vietnam Claro Los franceses Se van De esa colonia suya Se van En En mayo Derrotados Por 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 Ho Chi Minh Y compañía Así que Era un año Peleado El año Mira El año El año En el 53 El año anterior Truman Que es el presidente De Estados Unidos Los lleva A Churchill A dar una conferencia Creo que en la ciudad natal De Truman No recuerdo bien ahora Disculpame la improvisación Pero Yo prefiero Hablar así Que recorrer A los manuales Y esas cosas Y Que dice Charlin En su discurso Que fue un discurso Brillante De acuerdo a la calidad Del orador Habla por primera vez De una Una cortina De hierro Ha caído Sobre Europa En referencia Al avance De la Unión Soviética En el este europeo O sea Que son los años Que se acuna La La Perdón La La imagen De la cortina De hierro En Estados Unidos Dicen Miren que nosotros Tenemos una potencia Nuclear Fantástica Y el mundo Empieza a bailar La danza De esas dos Grandes potencias En un país Que como vos recordás Bien El general Perón Hablaba de estar Equidistante De los dos Imperialismos Del mundo Aquí sentado Tengo al maestro Pano Que va Asintiendo Cada palabra Que decís vos Como si fuera Un maestro De historia Así que Parece que venís Bien rumbeado La memoria Te está jugando Una buena pasada Sí Porque además Viste Yo soy un veterano También Yo era muy chico Tenía En el 54 Yo tenía 5 años Claro ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me acuerdo también De una cosa tremenda La epidemia de polio Era la Argentina Vivía una epidemia De polio tremenda O sea que Pegó incluso Al lado de mi casa ¿No? A Juan Carlito Costa Que ya murió Pobrecito Y que vivió Toda su vida Con las secuelas Del mal Yo me acuerdo Del terror De nuestros padres Y de nuestras madres Por ese animal Al acecho Viste Que no sabía Si pasaba por la puerta De tu casa O entraba Alberto Quien está hablando Con nosotros Alberto Amato Periodista de Clarín Nos está dando Una pincelada A los años 50 Porque estamos Haciendo el homenaje A 65 años Del match De la Unión Soviética Con la Argentina En el Teatro Cervantes Sin que se nos piante Un lagrimón Decime una pincelada Cómo estábamos Social y económicamente La Argentina Allá en el año 54 ¿Qué recordás? A que no sabés Qué pasaba Teníamos Teníamos Graves problemas Económicos No había disparada De dólar En esa época Empezaba A faltar dinero ¿No? Empezaba A faltar la plata Perón Que era muy hábil Había Puesto en marcha La primera ley De inversiones extranjeras Con lo cual Se terminaba La ilusión De institución De importaciones Y aquella cosa De vivir con lo nuestro Que era No podíamos vivir Con lo nuestro Porque ya no teníamos Nada Digamos ¿No? La cosa que hace Un tiempo Se quiso restaurar Y convirtió A la economía argentina En la tercera Más cerrada Del mundo Sí Eso era lo que pasaba En general En lo económico ¿No? Se había acabado El dinero De la posguerra Y había que Tener recursos Para poner en marcha Para seguir Con la marcha Del país En lo social Empezaba Empezaba Un poco más tarde El conflicto Con la iglesia ¿No? Que ya Perón Tenía una oposición Importante Pese a haberse Alineado Con Estados Unidos No, no Este no era tan cierto Aquello de De equidistante De los dos imperialismos Por esos Por esos días De los De los De los maestros Argentinos Y soviéticos Peleando Sobre el tablero Hubo también Una conferencia Intercontinental En Caracas Donde Perón Se alineó Hizo Manifiesta Fe anticomunista ¿No? Ajá Alineado Con 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 Estados Con Estados Unidos Pero me parece Que ese era también Era un conflicto Que pasaba un poquito Inadvertido Para la sociedad La sociedad estaba Con dramas económicos Empezaba la lucha Los veteranos Se van a acordar Y para los que no son veteranos Una campaña Que el peronismo En el gobierno Lanzó en ese momento Era contra El agio Y la especulación Es decir Contra la administración Contra el aumento De los precios Entonces te pedían Denuncia El agio A los agiotistas Empezaban a surgir Palabras nuevas Denuncia Los agiotistas Se cerraban almacenes Era un clima Un poco Tenso en lo social Policial Un poco De delación Con una oposición Durísima Al gobierno No siempre Coherente Y prudente Me parece Que se estaban dando pasos Que después Costó años Volver atrás Y algunos No volvieron atrás Nunca ¿El deporte Tenía un gran apoyo De parte del Estado En aquella época? Bueno, claro Sí Sí A ver Y era una cuestión Política también ¿No? ¿Ustedes hablaron De Fangio hace un rato? No, no No, pero no lo nombramos Porque claro Había sido campeón Del mundo en el 53 Y en el 54 Gana en Berna El segundo campeonato mundial Claro Su segundo campeonato mundial Y es el año De Pascual Pérez Claro 55 Sí El 54 En noviembre 54 Le gana un japonés Sí Shoshiro Shirai Shoshiro Shirai Es cierto Le gana al japonés Y cuando vuelve Yo quiero recordar Que había Ya estaba el conflicto En conflicto Con la iglesia lanzado Que la verdad Estalla como un polvorín Hay un discurso Pero aunque Creo que Félix Luna Es el que dice Fue uno de los discursos Más imprudentes De su mandato En el que acusa Prácticamente A la iglesia De golpista Estar detrás Del golpe No le faltaba No le faltaba No le faltaba Al general Debo decir Aunque el discurso Haya sido Impruente Los hechos Demostraron después Que no le faltaba Al razón Y empieza a escalar Ese Bueno La iglesia Empieza a moverse, y de golpe en dos o tres meses hay un conflicto tremendo, el gobierno creo que prohíbe una manifestación religiosa, es decir, la circunscribe solamente a la catedral, y llega tanta gente, la comunidad católica se mueve de tal manera, llega tanta gente a la catedral que automáticamente pasa a la calle, y el gobierno usa el regreso de Pascual Pérez para tapar un poco ese fenómeno social y para equipar un poco los tantos en cuanto a cantidad de gente. Bueno, mira, antes de despedirte... Y un mes de diciembre, de golpe y por razón, también un cachetazo, hoy puede sonar cavernícola, y probablemente lo fuese, pero el divorcio en la Argentina es imposible, y se sancionaba la ley de divorcio vincular en la Argentina, que duró muy poco, yo tenía una tía que llegó a divorciarse de su marido en esos años. Bueno, y se había impuesto en la Argentina hacía poco tiempo el voto de la mujer, cosa que en el mundo ya venía sucediendo, pero aquí fue un poco lento. Vos sabés que ahí hay opiniones muy encontradas, yo sé que me tenés que despedir, pero bueno, Victoria Ocampo, que era una feminista de la época, estuvo en contra del voto femenino, mirá qué curioso, mirá qué posiciones encontradas, porque sabía que iba a permitir la reelección de Perón. Entonces se opuso en su momento al voto femenino, que era un logro para la mujer importantísimo, que empezó a regir en el año 52, se opuso porque era antiperonista. Sabés que el maestro Paro no solo da cátedras magistrales de ajedrez en el club River Plate, del cual es hincha él y hace muchos años que trabaja allí, sino también está dando la cátedra de ajedrez en el Colegio Nacional Buenos Aires. Wow. ¿Qué nota le ponemos después de esta lección de historia que nos dio el colega? ¿Tiene algún puntaje, maestro? No, sí, un saludo ante todo. Amato, encantado de escucharlo. Maestro, igualmente. Muchas gracias. Me recuerdo, tal vez él me pueda aclarar una cosa, porque habló del Apolio del año 54. Nosotros viajamos después a Europa mismo, en la Olimpíada de África, no tuvimos ningún problema. Sin embargo, en el año 56, cuando yo fui a Ámsterdam de nuevo para el candidatura, a todos los que veníamos de Buenos Aires nos metieron en un campo de concentración, de cuarentena. Debe haber habido un brote muy grande en el año 56, porque nos metieron ahí y me sacó Ewe, que era el director del torneo. Era un gran tipo muy prestigioso, ya tenía una calle en Ámsterdam con su nombre, por haber ganado el campeonato mundial. Me sacó y bajo estrictas controles de temperatura y todo, pude jugar el torneo, la candidatura ese, pero nos metieron en cuarentena de entrada. Cuando llegó a Holanda. Exacto. En el 55 empieza a funcionar la vacuna Scholk. Ajá. La vacuna que se aplicaba con jeringa y aguja, no era la vacuna Sabin que vino después. En el 55 Scholk triunfa sobre la polio y empieza... Acá a la Argentina llega en el año 56. Te voy a contar una cosa si tengo tiempo. Mirá, en el año 56, primero te voy a decir que hubo un obispo argentino cuyo nombre recuerdo haber olvidado, que dijo que la epidemia de polio del año 56 en la Argentina era un castigo de Dios porque la Argentina había sido peronista. Qué momento. No, yo digo para que tu audiencia sepa con las bestias que tuvimos que tratar. Si querés, te doy el nombre que recuerdo. Haber olvidado fue un señor Antonio Plaza. Bueno, muchas gracias, agradecido. Y yo me acuerdo que mis padres, yo vivía en Liniers, muy cerca de la fábrica de jabón guereño, mis padres y los hombres del barrio, 4, 5, que eran peronistas, salían a pintar los árboles con cal. Porque decía, todavía en el interior del país se ven árboles pintados hasta la mitad, un poco más salían con cal. Porque decía que eso podía ahuyentar el virus del polio. Pero salían aterrados porque había estado de sitio y tenían miedo que lo confundieran con la gente que pintaba Peropuelo, la BP en la pared. No dudo que alguno la haya pintado, no lo dudo. Pero recuerdo aquel terror. Flaco, yo tenía 6 años para estar tan aterrado. Era... Qué grieta. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Te vamos a invitar otro día exclusivamente que vengas al programa. Vamos a buscarle la vuelta con el ajedrez y la política. Y va a ser un gusto escucharte y que nos sigas contando tan lindas historias. Carlos, es un placer. Gracias por acordarte. Y de nuevo, un gran abrazo a Gran Maestro Escarpano. Un abrazo ya por la redacción al Gordo Gambini también. Bueno, cómo no. Seguro, claro, cómo no. Chao, querido. Gracias, querido. Hasta pronto. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. Chau. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugar al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Maestro, antes de entrar del tema de la desigualdad que teníamos allí con lo más poderoso en aquella época, el match, como dijimos al comienzo, se dividió en ocho rivales. A usted le tocó, como dijo Averbach, jugaron cuatro partidas, dos fueron empates y dos victorias para el soviético. ¿Qué recuerda de aquellos juegos? ¿Pudo ser un empate? ¿Pudo ser más ajustado el marcador? ¿Lo dice Averbach? Sin duda, sin duda. Incluso con más experiencia podía haber sacado algún punto más. Pero quiero, no sé si corregir algo, porque yo tengo una vivencia muy clara de lo que pasó. No sé si vos tenés el orden de las partidas, pero la primera jugó Brostein con blancas y Averbach también en el tercer tablero, porque corregiría eso. Claro. Entonces, el recuerdo mío es el siguiente. Perón vino a inaugurar el torneo en la segunda rueda, no en la primera. No, yo no lo dije en la primera. Yo tengo como que fue en la última, el 24 apareció Perón. No, no, en la segunda rueda. Ah, ah, entonces el dato está. Entonces hicieron las fotos, una charla muy amable con todos, el Perón era muy carismático en ese sentido, y va al tablero de Neidorf y Brostein, Neidorf iba con blancas y hace la jugada inicial. Veo un cuatro rey y no lo digo. Pues salimos de la consigna. Sí, sí, salimos de la consigna. Entonces, resulta de que entonces sacan la foto, se ve, Perón fue, se sentó en un palco un ratito, al rato no estaba más, porque tendría todas sus cosas que hacer. Pero cuando van a empezar la partida, Neidorf vuelve atrás en el Perón y juega Perón cuatro damas, porque era la apertura de él, no, él iba con blancas. Para no pelearse con la FIDE, jugó de cuatro. Claro, claro, sí, sí, sí. Este, resulta de que Brostein le dice, no, ¿cómo hace eso? Brostein le dijo, ¿cómo hace eso? No, yo juego lo que quiero, no, porque toca, no, pero no puede corregir al mandatario, no puede corregir al presidente. Entonces, no, no, sí, esto es así, y jugaron de cuatro. Nunca se supo si era un sentido del humor de Brostein, o era que él vivía en un régimen donde si venía Khrushchev, quien sea, y jugaba esto, ahí quedaba. Exactamente, no contradicir a un general. No, no se podía, para qué, era mucho más fácil. Además, Brostein jugaba cualquier apertura y era un genio. Y tengo entendido que era sobrino de Trotsky también, Brostein. Sí, 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 dije, pero no conozco la genealogía. Pero es curioso, yo creo que no fue una broma. Él estaba convencido de que era más tranquilo y mejor evitarle, o no, juego peón rey. Si total, él pensaba y jugaba, o peón rey, o peón rey, jugaba cualquier cosa y era un genio. Pero Neidor estaba preparado, pero le jugó peón cuatro rey y él lo corrigió, después de la foto y todo, lo corrigió. Entonces esa es una anécdota simpática, es poco conocida. Y yo estoy convencido, por el color de las piezas, pero Neidor era blanca, que fue en ninguna rueda. Yo tenía el dato de una revista del día 24, pero bueno, usted fue testigo, así que tengo que rendirme. Pero en el texto, usted decidió recién, parecería que vino Perón, inauguró el torneo. No, lo inauguró en la segunda rueda. Sí, yo tenía que lo inauguró en la última, la jugada oficial se hizo el día 24, pero puede ser como usted contaba. Yo te convenció que es la segunda. Muy bien, vamos a cambiar entonces los registros. Hubo dos empates de esas parejas, ¿no? Que le tocó Volvochan, hizo empate en dos con Queres y Guimar también con Boleslasky. Fueron dos matches que se pudieron ganar, ¿no? Sí, Volvochan estaba muy amargado porque la partida que él pierde, demoró el cambio de una pieza a una jugada y Queres escabulló el cambio y después terminó ganándole. Y él me enseñó, me mostró por qué había perdido. Bueno, y es una lástima porque Volvochan pudo haber ganado el match con Queres, lo cual hubiera sido excelente. Queres era el campeón sin corona, como ya lo conocemos. Sí, tanto Volvochan como Guimar pierden la cuarta partida, o sea que llegan al cuarto juego ganando el match, pero bueno, les toca perder la cuarta y por eso quedan igualados. O sea que estaba a favor. Alguna vez, bueno, también supe que contó sobre el tema del alojamiento. Ustedes estaban concentrados en el Hotel Constitución. Sí. ¿Qué tal era ese tipo de estar ahí todos concentrados? Sí, aprovechábamos para estudiar y para... ¿Divertirse también? No, divertir, la diversión era siempre relacionada con el ajedrez, ¿no? Así que en ese sentido. Pero cabe destacar algo. El octavo talero nuestro era Maderna. Sí. Que jugó con Geller la primera partida y después se declaró enfermo o algo. Sí. Y Neidor lo puso a Martín. Él era amigo de Martín y Martín era uno de los valores que no estaba, no fue olímpico nunca, ni campeón argentino. Sin embargo, era un jugador muy... Y Neidor tuvo razón. Él empató las tres partidas que jugó con Geller. Las tres restantes las jugó Martín y no perdió, mantuvo el invisto. Sí, eso fue en la séptima mesa. Y dicen que ahí en la concentración sí debía que tomar café, no había cucharitas, no había problema. El viejo resolvía el tema, ¿no?, para revolver el café. Ah, bueno, sí, agarraba lo que tenía mal, algún alfil que hubiera cambiado. Pero bueno, eso lo ha hecho mucho. Sin darse cuenta, ¿no? Porque el viejo tiene eso, no se daba cuenta porque era más importante lo que estaba analizando que la cucharita. No hubiera buscado una cucharita, tomaba un alfil y revolvía. El dedo no porque me quedó en morse. Claro. Unas cosas del viejo... En algún reportaje usted ha comentado que para los soviéticos el ajedrez era algo serio. ¿Puede ampliar un poquito más? ¿Qué quiere decir que para ellos el ajedrez era algo serio? ¿Para nosotros no lo era? Bueno, es que era una profesión, no solamente modo de vida, sino un elemento social muy grande. Yo me acuerdo que cuando jugamos en Palma de Mallorca, que yo le gané una partida muy difícil a Apolo Gajewski, en el año sería 72 probablemente ya, y él con eso retrocedía mucho en el marcador y estaba muy afligido. Y me dijo, pero está bien, es una partida porque mala suerte, no, no, yo ahora no puedo salir por un año, esto me arruina, esto me arruina. Entonces, porque el régimen era que había muchos embajadores agredesísticos que estaban, ahora me toca a mí, y él, si él perdió, no clasificó bien, entonces tenía un déficit, ¿no? Le creo, en el año 2006 lo vi llorar a Barier por haber perdido una partida, la última en la Olimpiada de Turín, así que le creo, lo voy a invitar a escuchar un cuentito como lo lee nuestro locutor. Cuentos de ajedrez de la escritora española Sara Rivera, su título, Quiero. No quiero hablar de tu pelo, no quiero hablar de tus ojos, no quiero hablar de tus manos, quiero y adoro tus gestos, el rozar de las piezas con la punta de tus dedos. Me encanta el poder escuchar de tus labios palabras para mí tan queridas, alfil, peón, caballo, disfruto al verte sonreír ante una buena jugada, un ataque. Quiero comentarlas en nuestro lenguaje secreto de movimientos y mates. Y cuando en nuestra charla tranquila, esa con la que desgranamos las tardes, hablamos de aperturas, gambitos, huescaques, siento como si tocaras mi alma, como si todo conectase. La mejor jugada está en Conexión Abierta, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Aficiaron frente al Tablero, Queen Internacional, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruival, Juegos para la Familia. Sergio, si no vas a quedar sin hablar y también algo cortito, decime cómo está un poco el tema de la plataforma del Maestro Pano, cómo han trabajado, sé que estuviste con el Ministerio de Educación. Sí, bueno, después del cambio de autoridades, nos han vuelto a contactar y tuvimos un par de reuniones con Ignacio Debit, que es el Secretario de Gestión Educativa, y se ha vuelto a firmar el convenio. Bueno, están arrancando con 4.000 becas docentes este año, que están determinando la forma de distribución a todas las provincias. Ya fue homologado el acuerdo, así que ahora le resta a ellos todo el contacto con las provincias para la distribución de las becas que les estamos dando desde la Fundación Nuestra. Ajedrez con Pano es una plataforma que no solo prepara al docente, sino también uno puede aprender a jugar al ajedrez. Totalmente, o sea, desde www.ajedrezcompano lo puede hacer uno individualmente. En el caso particular del Ministerio hicimos un subsitio que se llama aprender.ajedrezcompano.com, que es donde se van a gestionar todo el sistema de las becas. Bueno, fantástico. Oscar, ya nos estamos yendo, quedan dos o tres minutitos de programa. Aquel match que se organizó, o sea, ese famoso duelo, que recordamos que pasaron 65 años, ¿usted cree que sirvió para algo? ¿Serviría repetir la experiencia, invitar así a las grandes potencias del ajedrez hoy en día, llamemos China, Armenia, Azerbaiyán, los mismos rusos, a jugar matches con nuestros jugadores? Bueno, hoy día decís bien, porque ya hablar de Rusia no sabemos de qué estamos hablando. Armenia ha sido campeón, los chinos son una potencia muy grande también, pero resulta de que también nuestro ajedrez sufre un poco, a pesar de la gran difusión que tiene la juventud, etc. Sin embargo, retrocedemos porque no estamos en la práctica permanente en los grandes centros europeos, etc., porque la brecha económica es muy grande. Entonces, irse allá y quedarse a vivir, y hay mucha gente que se ha ido a España, a Italia, etc. Entonces, hoy día, no sé ni con quién tendríamos que jugar, ni con qué equipo, el equipo olímpico tal vez, o algo, pero eso sería siempre, siempre es provechoso jugar como jugador de gran experiencia, pero no sé qué, es un poco distinto de lo que vivíamos en el año 54, y si no, preguntarle al periodista que lo estuvimos con él. Lo voy a nivelar de la consigna, no lo voy a hacer participar de la consigna, no va a ganar, ya se va a llevar un voucher de nuestro amigo Dovartec, y también de Queen International. ¿Cómo era la consigna, Alfredo? La pregunta decía que nuestros oyentes debieran indicarnos el movimiento peón 4 rey P4R del sistema descriptivo, por el cual fue reemplazado en el algebraico. ¿Y la respuesta correcta? ¿Se debe dar la maestro? Sí, es el que está al lado, yo dije que tengo otro dama, era D4, y este lado de la D es la E, E4. Exactamente, si uno anota de casilla de origen a destino, sería E2, E4, directamente en la plenilla, anota E4. Pero no me dejaste participar. No, 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 hacía más trampa. Bueno, dígame un número del 1 al 30, maestro. 17. Bueno, a ver, Alfredito. Tenemos un ganador acá, Luis Fanelli. Bueno. Gracias a todos los que llamaron y participaron, felicitaciones para Luis Fanelli, que lo esperamos aquí el próximo martes, para que venga a retirar su juego de ajedrez, gentileza de rival, y el llavero, gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. Maestro, gracias por haber venido, por el esfuerzo. Usted está en la otra punta, en H8 está, ¿no? Vive en Sabera, venir hasta aquí, hasta los estudios. Parque Sarmiento, claro. Así que, bueno, ha hecho un esfuerzo enorme. Queríamos simplemente hacer este homenaje, recordarlo, como siempre, y bueno, usted fue testigo de eso y me parecía que valía la pena hacer esta jugada, traerle a los oyentes, aquellos que lo leyeron, quizás por algún recorte de un diario, por algún amigo, pero bueno, tenerlo usted en primera persona, contando lo que había sido su experiencia. Sí, pero salvo las partidas, no me acuerdo casi nada. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Alfredito, nos vemos el próximo martes, con más Frente al Tablero y quizás con Andresito. Seguramente va a estar con nosotros. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta, la radio de la UAI. 24 horas online. Conexión Abierta, donde vos estás. Los mejores vinos y los destinos turísticos del país los encontrás en Las Rutas del Vino. Con la conducción de Damián Servidio y las participaciones de Luis Ortiz y Marcos Mutuberria. Todos los miércoles a las 20 por Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Relojes Elección. De Suiza a la Argentina. Inventores del doble movimiento. Relojes Elección. Relojes perpetuos. Finísimos diseños vintage. 117 años manteniendo su prestigio intacto. Pacífico, Alto Palermo, Patio Bullrich y ahora también en su joyería amiga de todo el país. Redojes Elección. Redojes Elección. Un sello distintivo. Rubio por Rubio. Todos los viernes a las 20 te esperan Cacho Rubio y Alejandra Rubio con las mejores entrevistas a los personajes del mundo del espectáculo más esperados. Por Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Atención. La fábrica llega a El Palomar. Sí, en el mes de septiembre la fábrica inaugura un nuevo local en Misiones 6522. El Palomar. Un saludo.